Expresidentes de Hispanoamérica retan a Gustavo Petro a discutir en plaza pública con Andrés Pastrana. En una carta publicada por el expresidente Andrés Pastrana, 28 expresidentes hacen la solicitud. En una carta pública varios expresidentes de Hispanoamérica, miembros del grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, solicitan al expresidente Gustavo Petro debatir sus ideas con el expresidente Andrés Pastrana en plaza pública y dejar los señalamientos personales a través de la red social X. La misión fue firmada por más de 22 exmandatarios. Los miembros de la Iniciativa Internacional enteraron de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se querellaría con el expresidente Andrés Pastrana a propósito en los señalamientos públicos de éste acerca de decisiones políticas del gobierno que estarían favoreciendo a la criminalidad transnacional del narcotráfico y de la debatida influencia de ésta durante la reciente campaña electoral. Alerta sobre el peligro que para la democracia viene significando la judicialización de la política, asegura la carta. Según los expresidentes, esa actitud no solo conduce a la desconfianza de la ciudadanía en los jueces, sino también al relajamiento en las garantías de los derechos fundamentales y la libertad. Los exmandatarios indican que la actitud de Gustavo Petro va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhorta a que las discusiones en plaza pública se hagan dentro de la cordialidad. Instamos al presidente de Colombia y al expresidente a dirimir sus diferencias en plaza pública, fortaleciendo con ello la experiencia de la democracia. La carta está firmada por los expresidentes Mario Agdo, de Paraguay, Oscar Arias, Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica, Alfredo Cristiani, El Salvador, Iván Duque, de Colombia, Vicente Fox, de México, Federico Franco, de Paraguay, Eduardo Frei, de Chile, Lucho Gutiérrez, Ecuador y Osvaldo Hurtado, Ecuador. También contienen las firmas de Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, Mauricio Macri, de Argentina, Yamil Maguat, de Ecuador, Carlos Mesa, de Bolivia, Lenín Moreno, de Ecuador, Mireia Moscoso, de Panamá, Ernesto Pérez Vallares, de Panamá, Sebastián Piñera, de Chile, Mariano Rajoy, de España, Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia y Juan Carlos Guasmosi, de Paraguay. Las diferencias entre Petro y Pastrana El pasado 28 de noviembre, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana se entrenzaron en una pelea en la que amenazaron públicamente de llegar a los estrados judiciales. El pleito que se desarrolló a través de la red social X comenzó con un trino del presidente Gustavo Petro quien publicó un trino diciendo No admitimos ningún miembro del Estado que esté en contacto a favor del narcotráfico, una fuerza pública transparente en la garantía de la construcción de la paz y de una gran nación. Esto tras la captura de cinco suboficiales de la Armada, quienes al parecer informaban a los delincuentes sobre la ubicación de los buques submarinos y fragatas de la Armada que desarrollaban operaciones contra el narcotráfico. Inmediatamente el expresidente Pastrana respondió que la campaña de Gustavo Petro y la presidencia no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una falsa denominada paz total. Jamás fui amigo de Exten y me subí a Lolita Express y por eso sé que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales e decidió demandarlo, escribió Petro en su cuenta de X. El expresidente Pastrana respondió que Si no tiene pantalones ni argumentos para defender su llamada paz total en debate público escúrese desde el poder de los tribunales y prepárese, demandado por mí para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Pidel Castro en La Habana.